Yo a veces me sorprendo, pero menos mal que al final ha corregido en su intervención, porque cuando hablamos de vencimiento anticipado no nos estamos refiriendo a las penalizaciones por el vencimiento anticipado o lo que le pongan a cobrar, no, no. El número de plazos, y le volví a decir, caso ACIF ya llevamos desde ahí con problemas, volvemos otra vez, y hemos tenido que ir porque nuevamente se vuelven a moderar, y de hecho en aplicación de esa ley que nuevamente nos han dado un pescozón, porque tres de 360 cuotas no parece que sea un trato equilibrado. Eso es una cosa que pasa en España, nada más. Por eso conseguimos atraer a todos los especuladores y generar una burbuja financiera, porque aquí los bancos y los especuladores podían hacer lo que les diera la gana con la población, porque el Gobierno estaba de parte de los banqueros y los grandes fondos buitre sabían perfectamente que aquí podían venir a abusar de la gente. Yo, sinceramente, ¿qué quiere que le diga? Se me ha olvidado una cuestión que a mí me parece interesante. Medidas de transparencia para que la gente conozca qué es lo que se ha titulizado, qué es lo que no, y quién tiene la legitimación activa en los procedimientos judiciales, porque también puede haber habido muchos procedimientos judiciales que han sido listados por entidades financieras que no tenían legitimación activa. Pero, mire, durante todo este tiempo lo que nos hemos encontrado es que en sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, yo le quiero contar una anécdota. En la vista del caso Penalba, este que nos volvieron a dar por reducir la capacidad de defensa de los deudores, interrumpió el señor presidente del Tribunal al ponente de la Comisión Europea y le dijo si es un incumplimiento reiterado de la normativa europea, ¿por qué no sancionan? ¿Y sabe qué respondió el abogado de la Comisión Europea? Porque la legislación española es un objetivo móvil. Ustedes, chapuza tras chapuza, van metiendo la basura debajo de la alfombra, pero ya la montaña no se puede seguir escondiendo. Y cualquier día nos vamos a encontrar una sorpresa. Pero, ¿sabe usted? Yo lo que no quiero es que esto lo paguen la gente de mi país, quiero que lo paguen los especuladores y las entidades financieras, que son los responsables de los abusos. Y, bueno, porque, mire, los abusos no son errores. Jesse James no cometía errores, cometía ilícitos. De lo que estamos hablando son de ilícitos que hay que perseguir. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Ante las violaciones de derechos humanos toca la necesidad de restablecer la verdad en este país y que se sepa qué es lo que ha pasado. Eso es fundamental, en primer lugar. Y que se pongan los medios para que se conozca. En segundo lugar, que haya mecanismos efectivos para que se haga justicia. Y todas las personas que han visto y han sufrido violaciones de derechos humanos. Se le voy a citar tres. Una, ser sometidos a un procedimiento judicial en situación de indefensión. Centenares de miles. Dos, que se han producido desalojos forzosos sin alternativa habitacional en incumplimiento de la Observación General 7 del Comité de Naciones Unidas. Y tres, condena a deudas perpetuas, que es la condena a la exclusión social. Y todos los problemas que ha llevado aparejado este ejercicio de la violencia contra los sectores más vulnerables. Tenemos la obligación de acabar con la impunidad y de establecer mecanismos de justicia. Y algunas ideas a título de inventario, por si le sirven. Un procedimiento judicial con garantías, donde la gente se pueda defender. Donde, si yo voy a un juicio ordinario y demando al banco, se me pare la ejecución hipotecaria. Que se lo vienen diciendo desde el caso ACID 698. Revisen, revisen las sentencias, léanlas y cúmplanlas. Paralización de los desahucios. Cumplimiento de la ley. Observación General 7. Dejen de violar la Observación General 7 y la Convención de Derechos del Niño. Los niños no se les tiene que desahuciar independientemente de la edad que tengan. Dejen de incumplir nuestras obligaciones internacionales. Limitación de las deudas al bien hipotecado y acabar con las deudas perpetuas. Parque público de vivienda en alquiler asequible. A mí se me ocurre una idea. Igual podemos utilizar las viviendas que tienen las entidades financieras y que están utilizándolas en una situación de acaparamiento o entregándolas a fondos buitre que vienen aquí a privar del derecho a la vivienda a la gente. Y, además, una modificación de la LAO que permita que se acabe y que no se produzca una burbuja en los alquileres. Una garantía en los suministros, porque es un elemento esencial. Observación General 4. Todavía, desgraciadamente, lo que vimos ayer no lo garantiza. Persecución de los abusos financieros. Persecución. Somos el único país que damos vergüenza. Hasta en Estados Unidos han tenido que comparecer en sede parlamentaria para dar cuentas de sus abusos. Y, además, allí, como tienen capacidad para disponer del procedimiento penal, han eludido a la cárcel, ¿sabe usted cómo? Pagando. Pagando. Le doy algunas ideas más que a lo mejor le pueden servir. Ampliación de la condición de consumidores a los autónomos y las pymes. Porque, ¿sabe usted? Un panadero es un profesional, pero no es un profesional de los créditos hipotecarios. Y también les han engañado en las entidades financieras. Cumplimiento de las sentencias. Una cosa, pues no sé, de estado de derecho. Creación de mecanismos efectivos para la protección de los consumidores frente a los abusos de las corporaciones. Se me ocurre, sancionemos, sancionemos a quien se salta la ley. Y luego, para terminar ya, porque urge mucho hacerle que usted conteste alguna pregunta. ¿Hay o no hay un procedimiento sancionador contra España por incumplir la normativa europea en materia de ejecuciones hipotecarias y préstamos hipotecarios? ¿Han contemplado esa posibilidad y ese riesgo cuando han implementado estas nuevas normativas a lo largo de todo este tiempo? ¿Por qué han puesto ustedes en peligro a nuestro país para proteger a sus amigos los banqueros y se han ensañado con la población más vulnerable? Gracias y espero la respuesta. Muchas gracias, señor presidente.